Estamos muy contentas, muy contentos. La verdad que mucha gente ha participado cuando hicimos el ISO. Vendimos todos los 150, si fue increíble. Después en la feria que hicimos el jueves pasado en el patinódromo, la gente fue a comprar ropa, hicimos una feria americana, fueron al evento y compraron números de una canasta cultural que vamos a rifar hoy. Y hoy llena de gente, con muchas ganas de colaborar, todo el mundo a contribución consciente, lo pusimos porque sabemos por la crisis que estamos pasando. Pero bueno, la verdad que se han sumado muchas voluntades. Y el agradecimiento a quienes han donado este lugar, han prestado este lugar. Un agradecimiento muy grande a la gente de la Fundación Seferino Anamucurá y a los artistas que donaron sus obras para las cinco canastas que se van a rifar. Cinco canastas de artes y de libros. Mirko sigue ganándose el corazón del Madre Més. Mirko logró mover y sumar voluntades y mover el amor. Fue increíble. Mirko fue dado de alta. Tiene mucho tiempo más en Buenos Aires, pero bueno, la verdad que su estado está mejorando un montón. Y la familia muy reconocida. Muy reconocida. Y todo esto es una gran ayuda para la familia en un lugar tan difícil cuando se trata de todo. Es difícil. Lula está muy agradecida. Lula Grandón es una periodista que todos y todas valoramos porque es una trabajadora increíble y solidaria. Y está muy agradecida y necesita vivir todos los rinconcitos. Así que todo lo que hacemos lo registramos. Hacemos registros videados, fotográficos y se lo enviamos. Y ella siente que lo está viviendo. Y ella siente que lo está viviendo.